Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto es Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Líderes en información financiera y también en liderazgo en cuanto a información productiva. En nuestra sección Libros Productivos, hoy vamos a comentar un libro que llega a nuestras oficinas gracias a la cortesía de Tecniciencia. El libro se denomina Panama Papers. Es un libro editado por Armando.info y que está coordinado por varios escritores que se encargaron de la investigación y el análisis de información privilegiada referida a un escritorio jurídico panameño que se encargaba de la ingeniería legal y financiera que hacía posible, pues, la transferencia de movimientos de grandes capitales, inclusive de manera legal bajo la legislación de diversos países del mundo, entre ellos Panamá y Suiza. Es interesante leer este libro para conocer el entramado de los mercados financieros y cómo se mueven los mercados financieros desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista ilegal. De modo que estar informados es muy importante y en este libro se da la posibilidad de conocer qué sucedió en el escritorio Mossack Fonseca, cómo se realizaron estos movimientos jurídicos y financieros para movilizar grandes sumas de dinero en varios lugares del mundo, paraísos fiscales, y también conocer quiénes operaron de una manera legal bajo estas figuras jurídicas. Así que es muy interesante este libro. Y la idea, por supuesto, de nuestro programa es precisamente que tengamos información, que podamos tomar mejores decisiones y que de una manera gerencial la utilicemos también en nuestra vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXM Funtan AXM Funtan Posibilidad económica Investigaciones de mercado Coaching Desarrollo humano En AXM Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.